Y sigue la matadando. La saga de Star Wars nació en 1977, pero en pleno 2015 sigue causando revuelo, como si se tratara del primer episodio que ve la luz. Esto es Piensa Índigo. Por eso la fuerza no necesita despertar, pues la saga creada por George Lucas nunca se ha dormido. Y no pasa de moda porque ya se convirtió en un elemento de la cultura pop y su imperio ha penetrado en la literatura, el cine, la música y demás. Comercialmente hablando, esta saga es oro molido y su fórmula se ha convertido en un referente del cine y otras artes. Sus efectos especiales marcaron una revolución cinematográfica y su música a cargo de John Williams es uno de los pilares de esta industria. Desde el 2005, cuando se estrenó la última entrega de Star Wars, Star Wars Episodio 3 Revenge of the Sith, ha existido una demanda reprimida sustancial por nuevo material, ya sean cintas, programas o atracciones de Star Wars, dijo Bob Iger, quien es CEO de Disney. A 10 años de que se diera esa demanda por parte de los fanáticos y las nuevas generaciones que crecieron amando estas sagas como sus padres, el 18 de diciembre llegará la pantalla grande Star Wars Episodio 7 El Despertar de la Fuerza, cuyo director es J.J. Abrams. Y aunque muchos fans desconfían de Disney a cargo de la batuta de esta saga de George Lucas, lo cierto es que no veremos a la estrella de la muerte con orejas de Mickey Mouse, aunque los memes así lo indiquen. Tampoco habrá crossovers que incluyan a Goofy junto con Chewbacca. Sin embargo, como dijo en alguna ocasión Spencer Cornaber, editor asociado en The Atlantic, Star Wars va a sobrevivir a pesar de lo peor que le pueda hacer Disney. Sí, en el proceso de proporcionar nuevos puntos de entrada a la serie, se ha producido una gran cantidad de arte malo, pero también ha mantenido fresca a una historia vieja y chirriante en el grupo que importa, los jóvenes. Por si los próximos tres episodios y los respectivos spin-offs no fueron suficientes, este fin de semana Disney anunció que se están construyendo lugares de 14 acres para darle vida a parques de atracciones basados en la saga de Lucas. Las atracciones estarán en los parques Disneyland en California y Disney World en Florida. Durante la D23 Expo de 2015, se anunció también que Colin Trevorrow será el director del episodio 9 de Star Wars, pues el episodio 8 estará a cargo de Rian Johnson. La noticia causó revuelo pues Trevorrow era prácticamente un realizador desconocido hasta antes de tomar mando de Jurassic World. Por la cuarta entrega de Jurassic Park, fue duramente criticado y su trabajo generó opiniones divididas. Este fin de semana también se develó la primera imagen oficial de Rogue One y en ella aparece el actor mexicano Diego Luna. Y aunque todavía no se termina agosto y el nuevo episodio llegará hasta diciembre, el revuelo comercial ya comenzó. Prueba de ello son las líneas especiales de productos alusivas a la saga lanzadas por Max Factor y Covergirl. Conoce más acerca de los detalles de los episodios y los spin-offs de Star Wars en reporteindigo.com. Gracias. Gracias. Gracias.